¡Sabor! Se lleva bailando, se lleva la fiesta... A ver... ¿Cómo hacen las chicas? ¿Cómo hacen las chicas? ¿Y cómo hacen las chicas? Se lleva bailando... ¡Listo! ¡Sigue! 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 ¡Arriba! ¡Y donde están los pies? ¡Sigue las distintas salidas! ¡Es la pista! ¡Sigue las chicas! ¡Arriba, arriba! ¡Hoy tus ojos lloran por amor, chiquita! ¡Sum! ¡Y ahora nos vamos a cantar como fuertes! ¡Y el que la sabe, Dixx! ¡Hoy tus ojos lloran por amor! ¡Dixx! ¡Y el fin del día duende a tu corazón! ¡Otra vez, otra vez! ¡Sigue! ¡Tan enamorada sin saber! ¡Sigue! ¡L esposo lloran por amor, la esposa niña! ¡Sheya usted! ¡Dixx! Más Evangelista,entric! ¡Sigue! ¡Que no mol gives you! ¡Sigue! ¡Es tu habitación, div que威 actual! ¡Sigue! ¡Ast dale,lica! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Se! ¡Vamos con Colombe! ¡Sorrión! ¡Andamos! Llora y no encuentres mi canción ¡Sufre! ¡Sufre tu corazón! ¡Siempre nunca como puede odiar! ¡Pues saben que ni tanto sufrirá! ¡Para menos! ¡No sufrirá! ¡Cuánto negra con mucho cariño! ¡Muy bien! ¡Y de tanto sufrirá amor! ¡Sufriré y lloraré por tu culpa de amor! ¡Claro que sí! ¡Que siga bailando! ¡Que siga gozando! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Más chicas! ¡Uy, uy, uy! ¡Miren! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos gozando! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ixó, Ixó, altera! ¡Y hago lo que quiero! ¡Soy soltero! ¡Y hago lo que quiero! ¡Seguimos, seguimos! ¡Sigue el estilo! ¡Sigue el ritmo de agua y sol! ¡El bongón! ¡Tano! ¡El Tano! ¡El peru Tano! ¡Ja, ja, ja! ¡Sigue la firma! ¡Alegría, alegría! ¡Que soy! ¡Oye! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, hey! ¡Se sufre! ¡Pero se aprende! ¡Oh, no! ¡Esa coñón! ¡Ese quiere! ¡Bailando, bailando! ¡Vamos! ¡Vamos, Ale! ¡Oye, oye! ¡Vamos, Ale! ¡La cica de sal que capital presente! ¡Aquí los míos! ¡Vamos, Ale! ¡Aquí los míos! ¡Esa coñón! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Aquí los míos! ¡Llegas un día mi vida! ¡¿Y qué?! Prometiendo un gran amor Pero ha pasado el tiempo Fumarse Aquel amor se jugó Sabor Si creíste, si creíste Dentro de mi corazón El tiempo ya los borró Yo estoy siendo un gran dolor Hoy viene este nuevo a mi lado Inflorando con presión Toma mi amor, te apoya a ti Solo siento un gran dolor Hoy viene este nuevo a mi lado Inflorando con presión Toma mi amor, te apoya a ti Solo siento un gran dolor ¡Que siga la mano y lo mira el día! ¡Ají! Hoy amor Y toma mi hombre, apoya a ti Y yo la lloro por amor ¡Ajá! ¡Isa! ¡Que siga bailando! ¡Ajeta! ¡Eh! ¡Está arriba con la vida! Sabor ¡Que siga bailando! ¡Que siga avanzando! Y ahora, tomas en las chicas, tomas en las chicas, tomas en las chicas, vamos Nicolás, que nos percusiones, que suene, que suene, que suene, que suene, y listo, sigue, sigue, sigue. Y déjame ver que muere el valor, a decir, como yo que te amo, papi. Sabon, 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 fiesta. Arriba, 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 sabon. Pero vamos a cantar y entonces. Díjame recorrer todo tu cuerpo en mis manos, y sentir esa cosa que no siente cuando se ama. Otra vez que no sé, que suene tu cuerpo y mañana, me pregunte, que lo hiciste por no ser o porque me amas. Y ahora dices, déjame ser tu primera vez, te lo pido. Y el sentido se merece tu amor, del mío como no hay sentido. Y ahora dices, quiero ser tu primera vez, te pido. Y ese amor que no sirvo por vos, por ninguna mujer no es sentido. Y ahora dices, la, 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 Seguimos bailando, seguimos de fiesta, al estilo y al ritmo de bailar, baila, 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 y esto dice que suene, que suene. ¡Muy bien! Y me contaron que lloras. ¿Otra vez? Que lloras de nuevo. Y ahora dices, me contaron que lloras, que suene porque no tienes amor. Me contaron que lloras, que suene porque no tienes amor. ¿Quién te dijo que te fuera? Fíjate tú quien te siguió, para que así se acabara, este amor es de lobo. ¿Quién te dijo que te fuera? Fíjate tú quien decidió, para que así se acabara, este amor es de lobo. Ahora tengo que sufrir, ahora me toca llorar. Y ahora me toca llorar. Y ahora me toca sufrir, ahora me toca llorar. Ahora me toca sufrir, y ahora me toca llorar. Sabor, sabor Vamos la familia Melina Vamos Jime Bailando, bailando, bailando Sabor, sabor Eso, fiesta Vamos los sonidos de Blanada ¿Qué le dice? Amor, para poder vivir ¿Qué le dice? Ternura Yo quiero sentir Muy yernamente Para su feliz Amor, sabor, sabor Oye Ya le lo cantamos, sí, dice Dame un poquito de cariño Dame un poquito de tu amor Dame un poquito de tu amor Para elegir a mi corazón Dame un poquito de cariño Dame un poquito de tu amor Dame un poquito de tu amor Para elegir a mi corazón Que siga bailando Que siga gozando Arriba, arriba, arriba Se vive la gran fiesta De hoy día El papá fantástico sonar Bailando, 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 bailando Y mueva Y mueva Y mueva Mueva, mueva Seguimos con las manos de dos arriba Y las manos de dos arriba Arriba, arriba, arriba Y sube Y sube Y sube la palmita arriba Y sube la palmita arriba slim Y sube la palma Y ahora sí Al estilo de�독os Lil UnOSS Fiesta, fiesta Eso ¡selfocha! ¡Fiesta, fiesta, 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 fiesta! ¡Fiesta, fiesta, 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 Y quien siga bailando, 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 bailando Vamos, vente, vamos, vente ¡Piensamos! Vamos la gente de la Mercedes, presente ¡Andrea Riva! ¿Quién siga bailando? ¿Quién siga bailando? Sigo santo Sigo santo Sigo santo Sigo santo Al espirar a Wissall, bailamos fiesta ¡Y esto dice! Báilame, 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 baila ¡Eh, eh, che, 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 che! ¡Uy uy! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Muera, mueva, mueva! Sentimiento, el amor del sentimiento, los muchachos Baila, goza ¡Eso! Baila, goza ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Mira qué bonito, chiquita bonita! ¡Claro que sí! ¡Eso es vivo de buen sol! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Gocer! ¡Oye, oye, oye! ¡Vamos, Wilson! Baila, goza ¡Bien, te subas bien! ¡Oye, oye! ¡Y mueva, 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 chiquita! ¡Ah, hu! ¡Eso! Ahora sí, nos vamos despidiendo para todos los amigos de Papá ¡Fantástico sonar! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos bailando! ¡Y rey, se! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso! ¡Para todos los tomadores! ¡Para todas las tomadoras! ¡Mueva, borrachos, borrachas! ¡Mueva, chiquitos, mueva! ¡Mueva, chiquitos, mueva! ¡Mueva! ¡Vámonos, costanos! ¡Eso! ¡Rómpela, rómpela! ¡La pierdita arriba! ¡La pierdita arriba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, arriba! ¡Buen! ¡Buen! ¡Vámonos, Ale! ¡Sovageando, sovaqueando! ¡Eso! ¡Así, así, así! ¡Uy! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Sentimiento de Robo y Sol para bailar y gozar! ¡Nos vamos desviendo! ¡Para el amigo Aníbal! ¡Para el amigo Jorjito Bonza! ¡Con mucho cariño! ¡Sentimiento de Robo y Sol! ¡Y nos va, nos va! ¡Nos va! ¡Alegría, alegría, 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 alegría